Ustedes se entregaron, han trabajado como eso, como la familia que resiste, pero como la familia que resiste con creatividad. Porque yo creo que lo que tenemos que destacar en los cubanos, en tiempos tan complejos como este, es que ha existido una creatividad para la resistencia. Y esa creatividad para la resistencia yo creo que nos ha dado muchos aprendizajes, ustedes lo han tenido en el propio tránsito por la vacuna, yo no creo que hay fracasos, al contrario, yo creo que han vivido momentos que han sido aprendizajes y han aprendido y entonces han superado las etapas. Y es un desafío duro, es un reto difícil, a tal punto que no hay ningún país del tercer mundo, no hay ningún reto solo nosotros, y no tenemos ningún atraso con relación al resto del mundo. Eso demuestra las capacidades que ha creado el país, pero capacidades puede haber en otros lugares, aquí hay otra cosa que es distinta, que aporta más que esa capacidad, que es el sentimiento, es el compromiso con lo que se hace. Entonces yo creo que a una familia como la de ustedes, como la del Centro Finna, o como la del Centro Finna, vinculado a todos los que han estado en el proyecto de estas dos soberanas, hay que expresarle lo mismo que tenemos que expresarle a esa gran familia que somos todos en Cuba, lo que es la gratitud por lo que han hecho, y sobre todo también el respeto, el respeto y la confianza en lo que vamos a seguir haciendo. Superando este 2020 que ha sido muy duro, esperando el 2021, que será duro también, pero será un año en que yo estoy seguro que vamos a tener resultados, y que también vamos a consolidar muchas de las cosas que hemos trabajado desde el 2020. Y la plena confianza en lo que ustedes están haciendo, en lo que ustedes están aportando, y yo una vez te dije, vacúrame, no me voy a vacunar. Estamos, estamos, ahí. Felicitaciones, porque no lo vamos. Felicitaciones, porque lo que han hecho el 2020, felicitaciones en el nuevo año, y felicitaciones en el aniversario de la revolución, de corazón. Cuando uno mira, mira hacia atrás, en el mes de mayo, que fue cuando empezamos a hacer las vacunas, estamos hablando siete meses, un poquito más. Es increíble lo que hemos logrado hacer en siete meses. Y lo hemos logrado hacer en siete meses, porque yo pienso que hemos capturado, como decía el presidente, el espíritu del país, el espíritu de unirse, y de luchar, de poner la vida prácticamente en avanzar, y usar la creatividad al máximo para lograr vencer todos los retos que tenemos. Los científicos, por regla general, nunca nos sentimos satisfechos. Siempre pensamos que podía haber hecho uno más, pero realmente haciendo un análisis hacia adentro, hacia el colectivo, realmente yo pienso que es importante felicitar al colectivo, porque ha demostrado una capacidad de imponerse y de avanzar contra viento y marea para lograr llegar hasta aquí, donde estamos en este momento, donde ya se avizora. O sea, se avizora un nivel de progreso que permite, o pueda afirmar lo que he dicho varias veces, nuestro compromiso con una parte importante de la población cubana este va a morar en primera secuencia del año que viene.